Esta es una fábrica de calzados, un establecimiento caracterizado por la producción en serie de calzados. Bruno Ferretti es un ser humano, padre de familia y también propietario de la fábrica de calzados. El objetivo de un calzado es cubrir y proteger los pies de los seres humanos, tales como los de Don Ferretti, su familia y sus empleados. Empleados son seres humanos que cambian su fuerza de trabajo por un salario. En la fábrica de Don Ferretti trabajan 287 empleados, todos debidamente registrados y remunerados por su trabajo. Todas las especies que habitan o habitaron la tierra, entre ellas los empleados de Don Ferretti, pasan por un proceso de selección en el que se testean sus capacidades. Capacidad es la habilidad para realizar una determinada función. Cada uno de los 287 empleados de Don Ferretti tiene capacidades, inclusive los 36 empleados portadores de deficiencia. Las personas con algún tipo de discapacidad son seres humanos con diversas aptitudes, entre ellas la de producir calzados. De los más de 2 millones de argentinos con alguna discapacidad, apenas 300.000 están debidamente registrados y remunerados por su trabajo. Don Ferretti es un empresario socialmente responsable, no sólo porque selecciona, registra y paga a sus 287 empleados de acuerdo con sus capacidades, sino también porque posee imaginación y voluntad para transformar la sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que, entre otras cosas, produce y consume calzados. El proceso de selección que se aplica a los empleados de Don Ferretti es válido también para cualquier empresa. Empresas como la fábrica de calzados de Don Ferretti que van paso a paso ganando la preferencia de toda la sociedad. Valos. Responsabilidad empresaria. Lo que usted hace hoy, vuelve para usted mañana. Gracias. 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 Gracias.